Hola, me están haciendo esta pregunta por Instagram. Me dicen, hola, quería hacerte una pregunta a ver si tienes algún vídeo o podrías hacer alguno. Es sobre cómo se comportan los gatos que se conocen hace poco. Bueno, vamos a ver. Los gatos que se conocen hace poco, bueno, no sé si sabes muy bien cómo se hace esto de que dos gatos se presenten, pero yo siempre recomiendo que cuando entren en una casa dos gatos a convivir se hagan una presentación, un periodo, que dura algunos días o semanas y en ese periodo vamos poco a poco diciéndole al gato que ya vivía en esa casa que el nuevo gato no supone ninguna amenaza. Y al final, cuando se ponen a convivir, pues todo es bastante más sencillo. De esa manera, los gatos, cuando hace poco que se conocen, bueno, pues puede ser que existan algunas tensiones, aunque sean muy, muy poquitas, porque claro, todavía no han establecido bien las reglas de su convivencia. Pero si hemos hecho la presentación de una forma correcta, la situación va a ser bastante más sencilla, más llevadera, que si los presentamos a lo bruto, que si el primer día directamente los ponemos cara a cara. Si los ponemos cara a cara el primer día, es posible que se desencadene alguna pelea y cierta territorialidad. Y por eso yo no suelo recomendar que se hagan así en las presentaciones, porque al fin y al cabo puede ser que la situación y que toda la relación entre los gatos empiece a ser mala desde el primer minuto y que después sea muy complicado, bueno, pues volverla a llevar a su cauce. Si hacemos una presentación ordenada como la que yo te recomiendo y te pongo aquí debajo unos vídeos enlazados al canal de Mascotas y Familias Felices, como te digo al principio, es posible que los gatos no se lleven del todo, del todo bien porque tengan que empezar a ajustar su convivencia. Puede ser que alguno no haya reconocido bien las reglas, no se haya establecido una cierta jerarquía entre ellos y que al final eso pueda hacer que en pequeños momentos puntuales, aunque por lo general se lleven bien, pues, bueno, pues existan pequeños rocecitos, ¿vale?, de convivencia. Generalmente esto se va ajustando con el paso del tiempo y los gatos, si por el resto de cosas se llevan bien y no compiten por ninguno de los recursos que hay en tu casa, ni por la comida, ni por el descanso, ni por el arenero, ni por nada más, al final terminan llevándose estupendamente. Si quieres de todas formas conocer un poco sobre cómo se pueden llevar gatos que conviven juntos y algunos problemas que se pueden desencadenar, hemos hecho un vídeo hace no mucho en el canal de Mascotas y Familias Felices donde te trato un montón de casuística en función de preguntas que me hace la gente para que tú puedas saber identificar también si eso le puede estar pasando a tus gatos.